La luna me trae recuerdos a mi mente que son frágiles Como el talón de Aquiles Vengo de un barrio donde los Gise creen ser ágiles No saben lo que es ser un Hasselette Solo se engañan y dañan su mente mamen Desde la calle hasta el valle Deja que este sonido te raye La Siki, si es que tú me sigues La rayo como muralla con wild side Como hakuja sobre vinilos de Champ Price Como un rayo el firmamento in the last night Luego la luz en mi ventana por el sunrise En el hood los matices se resaltan Eterna búsqueda del perdón que salvan Su propia cruz cada uno suele arrastrar Unos improvisan You know my teeth Gunstar cuesta cambiar de dirección Si te rodean rascas cielos pero Redirige tu atención apenas veas un cerro Que te guíe el ave con su trinar en el cielo Y cambia la rutina para respirar Solo respira con mi hermano insano del barrio Respira con mi hermano insano del barrio Respira con mi hermano insano del barrio Tranquilo respira Tranquilo respira Tranquilo respira Tranquilo respira De vuelta a las mismas vacas Y en el mismo lugar Viendo a los mismos compas Y pompas al pasar de noche Que todos los gatos son del babilón y algunos se le agranda el son Por la adicción Pero seguí muy piola Y ya llegó la hora De no dar tribuna Y dejar la cola Es aire siete y sus Jóvenes Rodas Directo desde el hood De la tercera zona Y solo respira Men Que yo lo haré también En este canto estoy Guiándote al cien Así como a un tren Por el carri Correcto En vivo y en directo Como un balde de agua fría Respira profundo Aunque el mundo nunca fue como quería En reciprocidad no seré lo que él pedía Seré mejor mañana que hoy día y punto Y así respirar Realidad condensada Y envuelta en un papel Encendida con la llama Que arde bajo mi piel Le seré fiel al sueño Aunque fallezca con él Como Como Y así respirar Realidad condensada Y envuelta en un papel Encendida con la llama Que arde bajo mi piel Le seré fiel al sueño Aunque fallezca con él Solo respira Solo respira Tranquilo, respira Ya aquí todo quiera Solo respira Con mi hermano insano del barrio Respira Con mi hermano insano del barrio Respira Con mi hermano insano del barrio Tranquilo, respira Ya aquí todo quiera Solo respira Con mi hermano insano del barrio Respira Con mi hermano insano del barrio Respira Con mi hermano insano del barrio Tranquilo, respira Ya aquí todo quiera Solo respira Con la vitrola en la casa Solo respira 35 vida Solo respira Aire 7 y sus jóvenes Solo respira Ya aquí todo quiera Solo respira Copia Represent Represent Solo respira, solo respira, solo respira